El hecho de que después del grupo de Barranquilla seguimos existiendo, tal vez ya no tenemos un premio Nobel entre nosotros, bueno allá en Bogotá tampoco lo tienen, así que de todos modos es interesante saber que la vida continuó y que también los escritores continuaron. A propósito de la conmemoración del Día del Idioma, un grupo de académicos y escritores de la Universidad del Norte se dieron cita para conversar alrededor de las historias y literatura de Barranquilla. Los relatos presentados ratificaron el valor que poseen estas narraciones en el acervo cultural. Es un patrimonio intangible que hay que conservar, tanto como los edificios o las tradiciones del carnaval también, hay tradiciones que casi como son tan abundantes la gente no se da cuenta y entre ellas pues está el ser amable, el ser incluyente, el ser pues tolerante. Los invitados al panel también enmarcaron sus disertaciones en el Bicentenario de Barranquilla, así como en la importancia que tiene reflexionar sobre lenguaje e historia. A través del lenguaje nosotros construimos toda nuestra historia, construimos nuestro mundo, porque el lenguaje no solo nos permite hablar del mundo, sino construir el mundo. La manera como yo hablo forja mi forma de pensar. Por ahí hay un dicho que hice, lo que no se nombra no existe, y eso es cierto. El conversatorio fue organizado por el Departamento de Lenguas y la Biblioteca Carsey Parrish de Uninorte.